Víctor Palomín, un retrato de familia. No pertenezco a ninguna gran esterpa. En mi familia no hubo nunca un cazador de tigres, ningún gran actor, ningún fotorel de ojos azules. En el álbum familiar nadie posta junto a un pez de espadas. De mis antepasados no escuché más que fantasma. Mi abuelo no fue un gran poeta. Mi padre no fue un gran poeta. Yo vago entre la soledad y el naufrago, igual que ambos. Sé que me perezco más a uno que a otro con mis tiendas completas. Sé que me perezco más a uno que a otro con mis tiendas completas. Ahora mi madre busca una casa donde abandonar las noches junto a lo que no le hace falta. No pertenezco a ninguna del gran esterpe. Me falta esta clase, esta clase que solo se adquiere entre los muertos. Nos vemos en otro video.